Le damos la bienvenida hoy a nuestro estudio de televisión a José Manuel Aillón, todo un artista, bueno la verdad es que me ha impresionado muchísimo desde primera hora que bueno pues nos conocimos también a través de las redes sociales que ya sabéis que es un escaparate abierto al mundo y hay tantas cosas interesantes ahí que no conocemos que hoy queremos darlas a conocer a través de nuestro programa, así que le damos la bienvenida José Manuel, bienvenido a este estudio de televisión Encantado, encantado. Bueno fíjate que me estaba en poco tiempo que nos conocemos en persona porque sí que hemos hablado a través de las redes sociales pero fíjate que eres de Córdoba, vives en Istán, tienes toda una historia de todo ¿no? He recorrido bastante parte de Andalucía se puede decir, nací en Córdoba, estuve allí hasta los 16 años, me vine con esa edad aquí a Istán concretamente y llevo 24 años aquí en la costa. Bueno hay muchas cosas que te gustan, fíjate como trabajo elegiste la construcción que ha dado para mucho también aquí en la Costa del Sol, también la cocina, llegó un momento que te apasionaba todo el tema culinario ¿no? Llegué a estudiar cocina a los 5 años en formación profesional, la terminé aquí en Málaga y ejercí durante un mes en la hostelería en el Fuerte y luego de camarero en Istán, pero me fui a la construcción, a la obra hasta hace un tiempo que estaba ahí trabajando y ahora... Claro, quizás es lo que más te motiva ¿no? La vida es tu arte ¿no? Plasmar cosas que te gustan, ya que tú pertences también a Cofradía, a bandas musicales... Sí, en la actualidad estoy tocando en la agrupación musical Virgen de la Oliva de Vejer de la Frontera, he pertenecido al cautivo de Estepona y anteriormente mis comienzos musicales fueron en Istán tocando en el batallón de Conlet y Damboleday. ¿Cuál es tu instrumento? En un principio era el tambor, pero ya me decanté por la trompeta. Y es por eso que quizás lo de la cofradía fue antes que los cuadros, que estos cuadros que vamos a hablar ahora... Sí, 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 la verdad es que sí, lo que es llevar imágenes en Semana Santa en Córdoba fue mucho antes de empezar a hacer estas creaciones. ¿Y cómo te viene esta afición? Porque vamos a hablar ahora del arte, estos son cuadros únicos y están hechos, aunque ahí no lo apreciéis, porque hay que estar ahí de verdad, parecen unas pinturas, parecen unos cuadros pintados, pero que está hecho... A punto de cruz, a punto de cruz, a punto de cruz, bordado a mano, nadie se lo cree. No, 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 al principio ven uno de estos cuadros y lo primero que dicen es, ¿cómo lo has pintado? ¿Cómo lo has pintado, no? O una foto o algo así, pero es que es increíble, ¿cómo te viene la afición? En el año 97 solicité que se me hiciera un cuadro, que de hecho fue mi primer cuadro, porque al no realizarlo, la persona a la que se lo encargué, pues decidí yo hacerlo. Solamente pregunté que cómo había que hacer, me dijeron, tienes que hacer cruces. Pues yo me puse, me puse, hice mi primer cuadro, pequeñito, obviamente un cristo, porque era lo que yo quería que se me hiciera, y en un mes y 15 días, porque las dimensiones eran pequeñas, pues tuve mi primer cuadro. Poco a poco, poco a poco, ya fue picándome más la curiosidad y complicándome un poquito más, y realizando mi segundo cuadro, que fue ya para mi costal de allí de Córdoba, porque he sido costalero en Córdoba, y fue la Virgen de la Soledad de allí, de la Iglesia de Santiago. O sea que hoy y por hoy, ¿cuántos cuadros tienes en total hechos ya? Creo que son 23, 24 cuadros, ahora mismo, sin contar con lo que estoy ahora mismo inmerso. Así es, ¿no? Que ahora vamos a hablar de ello, pero son cuadros, la verdad es que, bueno, estamos viendo a mi Antonio Banderas, cógelo si quiere y lo mostramos a cámara. Antonio Banderas, de joven, y bueno, pues tiene la lecasta también, ¿no? Esa imagen picaresca, o sea que ahí se ve también esa presión. Ahí tiene una expresión de picarol pobre que no vea. Nos ponemos a pensar el trabajo que tiene eso para hacerlo así, y lo haces con una foto, y ya está, ¿no? Porque hay cosas que venden de punto de cruz, que te venden ya para ponerlo encima. Sí, este no, 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 no. Este no, este no. Yo tengo que hacer la creación del patrón, que de hecho lo hago yo mismo. Yo cojo una fotografía y a través del ordenador y un programa específico, pues hay que transformar la fotografía en píxeles, los píxeles serán los símbolos, que cada símbolo es un color y luego hay que llevarlo a la tela. Claro, claro, es que ahí estamos viendo que son las sombras, es que todo, es como pintar un cuadro. Sí, 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 únicamente con agujes e hilo. Pero mucho más complicado, ¿no? Porque esto, claro, estamos hablando de que eso se tarda mucho en hacerlo, porque es que a mí me es muy cansado. Y me dice que la vista no te perjudica. No, todavía no, todavía no, todavía no. No, no, he tenido esa suerte que en estos diez últimos años no he perdido nada, y he hecho muchos cuadros. Bueno, yo sé lo que es el punto de cruz, porque he estado con ellos de monja, que con lo cual nos ponía, teníamos la hora de las labores, que nos poníamos a hacer punto de cruz, y tenía mis manteles, que luego no lo utilizan porque te da pena, dice, uy, que pida tanto trabajo para no utilizar lo que se manche, ¿no? Pero esto no, porque esto está cuidado con su cristal, y puede lucir en cualquier casa o iglesia, que es muy bonito. En cualquier sitio se puede poner, de hecho, mi primer cuadro, el año que viene va a tener 20 años y está igual que el primer día. Sí, después de 20 años. Después de 20 años, y se va a exponer el año que viene en Córdoba. Tengo dos exposiciones cerradas ya para el año que viene. La primera va a ser en Málaga capital y la segunda en Córdoba. Aquí en Málaga será temática cofrade únicamente, y en Córdoba va todo, retrato y temática cofrade. Qué bonito, es que es un espectáculo verlo. ¿Mostramos este para que vean todos nuestros telespectadores la gran labor? ¿Qué requiere? ¿Cuántas puntaditas, por ejemplo? Este, este en cruces, son 52.000 cruces. 52.000, es que no se va a mostrar. La puntada hay que multiplicar por cuatro. Colores son 58 colores diferentes y lo que se consigue es total realismo en lo que es un cuadro bordado a mano, que la persona que lo vea se va a pensar que es una pintura, pero no, para nada. Es un cuadro bordado a mano. Todo un mérito. Y esto, bueno, pues también lo vendes, o sea, por ejemplo, vas por encargo. Sí, 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 sí. Hay personas que te encargan a mirarme un paisaje o arme, bueno, pues un Cristo. Un retrato. Un retrato de la persona, ¿no? Sin problema, sin problema. Se pone en contacto conmigo a través de mi página en Facebook y se puede llegar a cualquier acuerdo y me dice, esta es la fotografía, este es el tamaño que quiero, ¿cuánto sale el cuadro? Yo se lo transmito. Bueno, me imagino que el arte no tiene precio. No tiene precio, pero obviamente yo sí sé valorar esto, le pongo un precio, si la persona... El trabajo, ¿no? El trabajo, sobre todo, la complejidad, porque no es lo mismo un cuadro que tenga 58 colores, donde te vas a volver loco, la verdad, dicha, porque son muchos cambios, muchos cambios, hasta conseguir esto, que un cuadro que tenga 17 colores. Este es que es una maravilla. Y bueno, y ahora vemos aquí uno que está todavía... En proceso. La obra de la acabada de José Manuel. Y bueno, fíjate, así es como trabaja, le pone una... ¿Cómo es el trabajo? El trabajo es a mano, a pulso. Esto lo he traído aquí en el cojín para que se pueda apreciar bien. O sea, que esto lo quitarías aquí y ahí lo vas trabajando, ¿no? Sí, 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 y yo ya voy trabajando, porque como luego el cuadro va ahí enmarcado, en donde yo lo llevo, se encargan ya de estirarlo, para que se quede todo homogéneo, perfecto. Si no, pues habría que coser en un bastidor para que todas las puntadas salieran iguales. Pero bueno, tú ya estás acostumbrado a trabajarlo de una manera y lo haces ya así. Sí, 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 sí. Lo hago así, lo llevo... ¿Tú cuántas horas sueles dedicarle a este a...? Ocho horas diarias. Tú como un trabajo te lo planteas y ocho horas diarias. Ocho horas diarias. Qué barbaridad. Y luego, pues como queda por detrás, me imagino que quedará todo también muy bien puesto, ¿no? Mira, lo vamos a quitar por aquí. Que soy muy curiosa yo, José Manuel. Sin problema, sin problema, porque me lo suelen preguntar muchas veces. Es curioso, porque así vemos... Es como, fíjate, cuando se va a comprar uno una alfombra, pues se mira por los nuditos que tiene la calidad de la alfombra. La calidad de la alfombra. Pues aquí vamos a ver cómo queda un cuadro. Vamos a ver, vamos a ver, que ahí vamos a descubrir el trabajo ese increíble. Vamos a ver, lo descubrimos. Por aquí, por aquí. Por aquí, por arriba. Y le damos la vuelta. Bueno, fijaros, para que lo veáis, qué curioso, que está acá igual casi. Prácticamente queda igual, ¿eh? Lo vemos aquí en esta cámara. Lo ves, mira, igual, ¿eh? Igual. Lo puedes poner así. Muy fino, trabajado. Así. Muy bien rematado, ¿eh? Sin fullería. ¿Y ese es el derecho? Sí, sí, yo he visto trabajos hechos de punto de cruz. José Manuel está entre nosotros, que había puntos hechas de una manera y otra hecha de otra manera. Algunas quedaban cruzadas, otras quedaban cuadradas. Es lo que ocurre con esta técnica, que al principio yo cuando no la dominaba, pues obviamente el primer cuadro no salió bien, como obviamente están viendo mis trabajos hoy en día, porque las cruz hay que montarlas siempre para el mismo lado. Bueno, para que quede todo igual. Para que quede todo homogéneo. Si pones una cruz para un lado, otra cruz para otro, pues lo único que consigue es que el cuadro, el que lo está apreciando y entienda un poquito, vea que eso no está en condiciones. Pero bueno, este cuadro yo creo que se enmarca por el revés y casi se ve prácticamente como si fuera por el derecho. Lo hemos visto todo. Entonces este es en el que estás trabajando actualmente. Ahora, estoy trabajando actualmente en dos retratos que van para la exposición de Córdoba que tengo el año que viene. Y tengo que hacer todavía un escuro daldico más para ese sitio. Bueno, pues a ver si en Marbella o en San Pedro, te dejan un espacio para septiembre, octubre, para que... Información mía tienen ya. Sí, sí, sí. Yo hace un par de años pasé información y ahora últimamente también. La tienes que volver a hacer. Sí, sí, sí. Y ahora últimamente también lo saben. También lo saben. Estupendo, porque es un trabajo. Hay mucha gente que se dedica a esto. La verdad. ¿Tienes esta técnica? Sí, hay gente que borde a punto de cruz. De hecho, yo en mi página persona de Facebook tengo personas agregadas que bordan a punto de cruz. Pero claro, tienen trabajo hecho, pero con esta resolución todavía todavía no lo he visto yo. Y a verlo, seguro que lo hay, ¿eh? Tan perfecto, ¿no? Tan... Que seguro que lo hay. Tan perfecto, tan perfecto van los firmados, ¿no? Sí, sí, sí. Todos mis cuadros, desde hace cuatro años, cinco años, van todos firmados. El único, el único que no está firmado es este. Claro, estamos... Yo la verdad me alegre mucho de cuando, bueno, los primeros contactos que tuvimos para ver tus trabajos y tal, que es admirable, porque más hoy en estos tiempos, ¿no? Este siglo XXI y tal, que las manualidades, pues se deja un poco de lado. Hay muchas personas que hacen manualidades, no digo que no, porque hemos visto, cuando terminan los cursos, que vamos a las exposiciones, ¿no? De manualidades que han hecho durante el año. Pero que no vemos la juventud y tal, no se ve muy por las labores, ¿no? Ni el punto ni el ganchillo y al punto de cruz, ya para qué decirte, ¿no? Es verdad que se están perdiendo estas cositas que son bonitas, ¿eh? Que son bonitas, porque no sabes hasta lo que tú tienes dentro. Porque esto yo no lo sabía. Incluso yo recuerdo que había épocas, incluso los vestidos, ¿no? Que se trabajaba mucho también con bordados, puntos de cruz, mantelerías, de todo, ¿no? Y cada vez pues esto se ve menos. Yo no hablo con gente joven que estén puestas en las labores, ¿no? Es muy difícil encontrar alguien que diga yo... Yo que pienso que es que no le atrae. Mi joven ya se labore, ¿no? No le atrae. Y en el momento que tú tienes que perder tiempo, porque esto hay que perder tiempo, tienes que dedicarle muchas horas para llegar tú a realizar un cuadro de esto. El ejemplo es lo que me he visto, ¿no? Y esto no es llegar y ahí lo tengo. Esto no se hace en una semana. En un cuadro pequeñito como este de Antonio Banderas, aquí se va más de un mes y medio. Y porque está macizado el fondo. Que si fuera nada más que lo que es la silueta, pues sí se puede hacer en un mes. Ahora, en el momento que tú tienes sitio para tú bordar, eso es tirar metros, como te diría en la obra, por ejemplo. Ahí estirar hilos, eso se hace rápido. Y el coste, o sea, también los hilos tienen un coste también. Tienen un coste, tienen un coste. También la calidad, también esto es como todo, ¿no? Obviamente, hay hilos de menor calidad y hay hilos más bueno. Las dos marcas más conocidas que hay son con las que yo suelo cocer. Es que tú ten en cuenta que esto es un trabajo para toda la vida. Sí, sí, sí. Que puede pasar a una generación y que, bueno, pues cuanto mejor sea, pues más va a durar eso. Obviamente, yo ya te digo que yo mis cuadros van únicamente con esas dos marcas y obviamente con un cristal por delante, sellado por detrás, para que no le pase nada al cuadro y pueda durar todo el tiempo que sea posible. Bueno, como no es posible hacer todos los cuadros, haberlo traído aquí, sí que me gustaría que dieras tu correo, si quieres, o tu página, para que la gente que se quiera poner en contacto contigo, ve tu trabajo, puedan hacerlo directamente porque es digno de ver todo y cada uno de ellos. Y, bueno, pues que tu grupo de Facebook se haga más grande, con las personas que tengan esta afición o quieran comprarlo también. Sin ningún tipo de comprarlo. Un retrato de mi niño, pues a punto de cruz y ya está, se ponen en contacto. ¿Dónde pueden hacerlo? Pues lo pueden hacer a través de mi página personal en Facebook, que es Cuadro Cordado José Manuel Aguillón. Y ahí, sin problema, lanza la petición de amistad, Y-L-L-O-N. Bueno, ponemos en pantalla y muchas gracias por haber venido. De verdad que estamos encantados. Ya sabes que en tu casa, cuando quieras hablar de arte, de tus cuadros nuevos, pues lo podemos hacer y darlos a conocer también. Encantado por este ratito que he estado aquí contigo. Muchas gracias por venir.